hola chicas bienvenidas una vez más al canal mi nombre es laura por si no me conoces hoy les traigo de nuevo este vídeo de cómo estoy decorando este árbol de navidad pero esta ocasión como pueden darse cuenta pues es en esta salita la sala de la entrada a este arbolito si lo tuvimos que comprar este año porque eso lo teníamos el otro y pues este sí lo tuvimos que comprar y este lo conseguí en hobby lobby y creo que trae 800 luces ya vienen incluidas y miren así es como se mira la textura y también tiene 9 pies de altura si está súper grande por eso tuve que usar esa escalera para poder ponerle las esferas y estas son todas las esferas que voy a estar usando para decorar son muy pocas no voy a poner muchas esferas porque ya no quería ir a comprar más y era todo lo que me sobraba entonces dije no importa solo voy a poner lo que tengo y al otro año compro más estas esferas las conseguí en la mar y dólar por un dólar obvio y compré 10 entonces igual me gustaron porque son grandes entonces creo que sí estuvo bien que hice esa compra porque pues así son las que llaman más atención ya que las demás son pequeñas y no son muchas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé qué pasó, pero después también se arregló. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo limpiar, pero así quedo mi arbolito. Espero que les haya gustado este video. Te invito a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.